Hola traders, ¿cómo están? Soy Mariano Dare to Trade y bienvenidos una vez más a otra guía de supervivencia. En el episodio de hoy hablaremos de los tipos de órdenes de acciones que existen o pueden ejecutar en los mercados para comprar o vender algún activo en particular. Este es un tema valioso para aquellos de ustedes que están empezando a operar, porque conocer las diferentes órdenes que existen es un aspecto crucial para asegurarse de que están haciendo algo de la manera más eficiente y rentable posible, especialmente si planean aprobar la prueba de escondidos de Arquitrade. Sin más preámbulos, comenzamos. Como se mencionó, el proceso de leer las cintas ha cambiado a lo largo de los años, pero aún a los traders les encanta leer las cintas. Simplemente el método ha cambiado. ¿Pero qué es leer cintas? Bueno, leer las cintas es generalmente una palabra que representa prestar atención al número y tipo de órdenes que se realizan en el mercado y el precio acordado por los compradores y vendedores. Básicamente se trata de prestar atención al flujo de órdenes que van y vienen o que esperan ser ejecutadas en el mercado. Podemos pensar que leer es estar al tanto de todas las diferentes órdenes que entran y salen en un momento dado. El concepto de la lectura de cintas surgió por primera vez a finales de la década de 1860, por lo que ha existido durante bastante tiempo. Fue entonces cuando los traders comenzaron a usar las cintas Ticket Tape para transmitir información sobre el trading. Los expertos consideraban a Edward Callahan como el padre de la lectura de cintas. En ese entonces era empleado de American Telegraph Company. La técnica de lectura de cintas se generalizó en el año 1869. En ese año fue en que Thomas Edison desarrolló el primer Stock Ticket. Poco después estas prácticas máquinas se instalaron en todas las principales casas de bolsa de los Estados Unidos. La cinta de cotización incluye información intradía como el símbolo del ticket, el precio y el volumen. La lectura de las cintas siguió siendo muy poderosa en el proceso del trading para transmitir información sobre las operaciones, hasta que los mercados se volvieron electrónicos. Hasta cierto punto, en ese entonces, la lectura de cintas se volvió obsoleta. Tan pronto aparecieron las redes de comunicación que se introdujeron en la década de 1970. El auge de las computadoras y los medios de comunicación hicieron que los mercados fueran más accesibles para los traders y no requirió el antiguo método de lectura de cintas. Sin embargo, la lectura de cintas no es del todo una cosa del pasado. Hoy en día todavía los utilizan los traders de todo el mundo, pero lo hacen a manera de libros de órdenes electrónicas, que es en lo que nos enfocaremos a continuación. ¿Qué hace que la lectura de cintas sea tan útil para nosotros como traders? Bueno, la realidad es que los beneficios potenciales realmente radican en la capacidad de analizar la cinta para darnos una comprensión más clara del entorno del mercado, así como el comportamiento de los participantes del mercado. Estos participantes son los traders, muestran lo que están haciendo en el mercado, ser conscientes de sus órdenes, dónde se encuentran y cuándo están interesados en ejecutarlas. En el mundo del day trading generalmente hay una gran división entre lectores de cintas y chartistas. Los chartistas son los traders que están especulando mediante el uso de indicadores o cualquier información que decidan analizar en una gráfica de precios, así y así tener una idea hacia dónde se dirige el mercado. Luego están los lectores de cintas. Los lectores de cintas no están mirando directamente la trayectoria histórica del precio en una gráfica. En lugar de esto, están analizando el flujo de las órdenes y la ubicación deseada, donde los traders requieren que se ejecuten sus órdenes. El beneficio de la lectura de cintas para el day trading es que pueden obtener acceso a datos intradía en tiempo real. Esto es invaluable para los previsores de precios a corto plazo. Cuando se combina una estrategia de trading a largo plazo, la lectura de cintas puede ayudar a mejorar la eficacia y lo hace confirmando o rechazando nuestra teoría sobre una base intradía. Esto lo convierte en una herramienta muy útil para completar cualquier tipo de estrategia de trading a largo plazo, cuando se lo hace correctamente. A muchos day traders avanzados les gusta leer las cintas porque les ayuda a detectar prácticas de trading indeseables, como por ejemplo la manipulación de precios o cancelaciones de órdenes. Si entienden cómo leer las cintas, es muy posible que puedan evitar algún tipo de manipulación de precios que se les presente. En la actualidad, la mayoría de los traders emplean técnicas modernas de lectura de operaciones en algo llamado libros de órdenes electrónicas. Aparte de la información presente en las cintas de ticket de la vieja escuela, los libros de órdenes electrónicas también incluyen datos de órdenes no ejecutadas, lo cual es enorme. La lectura de cintas antiguas no incluía este tipo de información, las órdenes no ejecutadas, básicamente porque no podían poner por el que el tamaño de la hoja sería infinitamente larga. En la época actual, ahora podemos ver órdenes que no se han ejecutado, pero que los traders definitivamente están interesados en ejecutar, y esa información puede ser muy, muy valiosa. La gran cantidad de información que proporciona la lectura de cintas modernas también puede ayudar a los day traders a vislumbrar la forma en que otros participantes del mercado se están situando actualmente en un instrumento en particular que están analizando y que a su vez pueden conducir a una mejor predicción de los movimientos del precio. ¿Cómo funciona la lectura de cintas? Bueno, entender la lectura de cintas no es realmente una ciencia espacial. De hecho, los conceptos básicos de la lectura de cintas son relativamente simples. Piensen en esto como una combinación de varios factores, incluyendo el precio de un instrumento, el volumen, el precio de la oferta y la demanda, el tamaño de la oferta y de la demanda. Cuando combinamos estos factores, los traders obtienen una imagen más completa del mercado. Ahora, la parte difícil de todo esto es entender cómo combinar todos estos factores de una manera efectiva. Y para ello, lo primero que suelen hacer los traders es prestarle atención a algo llamado tiempo y ventas, que es lo que implementamos en la gráfica al comienzo del vídeo. La información de tiempo y venta indica datos de tiempo real sobre la marca de tiempo de la transacción, los niveles de precio, el volumen de operaciones de cualquier instrumento al que han aplicado y también muestra el mejor precio de la demanda u oferta. En pocas palabras, muestra información sobre transacciones. Sin embargo, esto no dice mucho sobre lo que está sucediendo en el mercado financiero por sí mismo. No muestra la estructura del mercado o la acción del precio. Para obtener una imagen más clara, los operadores también miran la profundidad del mercado, que fue el otro widget que configuramos en nuestro gráfico. La profundidad del mercado completa la información del tiempo y de ventas al revelar más detalles sobre el proceso de subasta de la profundidad del límite de orden. Esto nos muestra la oferta y la demanda de cualquier instrumento que estamos analizando. El DOM es otra forma en que se hace referencia a esta herramienta. El DOM también les informa sobre la última transacción que se realizó, los niveles actuales de la demanda y oferta, así como su profundidad. Esto es importante porque ayuda a que los mercados sean transparentes y facilita el reconocimiento de la manipulación del mercado. Las pantallas de profundidad también se conocen como cotización de nivel 2, por si las ven en alguna página de internet. Dominar la lectura de cintas requiere estar familiarizado con la forma en que funcionan los mercados financieros, pero sus partes individuales interactúan entre sí de una manera relativamente simple. Una vez que entiendan cómo leerlas, notarán que los conceptos no son tan complicados. Las estrategias que utilizan los traders al leer las cintas generalmente incluyen estos tres estilos. El primero es identificar los niveles de soporte y resistencia. Los traders con frecuencia buscan grandes órdenes de compra o venta en el libro de órdenes de un activo en particular entre múltiples lugares de trading. Ahora, cuando encuentran estas grandes cantidades de órdenes, entonces se puede esperar que el precio de los activos experimente una fuerte resistencia o soporte, dependiendo de la ubicación de ese nivel. Al aplicar esta estrategia, los traders pueden tener una imagen de si es una buena idea operar con el activo en particular y en qué precio mínimo podrían entrar. De esa manera pueden estimar el riesgo asociado y planificar mejor sus movimientos en el trading. La segunda estrategia se llama surfear la ola. De esa manera pueden usar a su favor el beneficio del impulso de otros participantes del mercado. La forma preferida de hacer esto es usando la cinta. A los mejores traders les gusta usar este método porque todo lo que tienen que hacer es identificar una oportunidad de alto potencial y comenzar a construir sus posiciones a partir de ahí. Si la oportunidad es lo suficientemente buena, el mercado seguirá y el resto de traders creará un impulso que puede seguir adelante y sacar un buen provecho del mercado. Al hacer esto, con las cintas debemos esperar que pase el caos de la apertura de la sesión, es decir, la primera hora de negociación. Luego podemos empezar a mirar instrumentos que comienzan a tomar un poco más de decisión. Si prestamos mucha atención a los libros de órdenes para averiguar si hay órdenes más grandes que están comenzando a aparecer en ciertos instrumentos, como por ejemplo si hay una orden de 500 o 1000 contratos esperando ser ejecutada, esto es una muy buena señal de que el mercado tiene un sentimiento positivo hacia un instrumento en particular y que podemos utilizar ese impulso para conducirlo a esa dirección. Y por último, tenemos digamos que podemos desarrollar una estrategia que nos permita evitar dejar una posición rentable antes de tiempo. Digamos que esto no es una estrategia para entrar al mercado, sino para maximizar potencialmente nuestro beneficio en una posición que ya estamos manteniendo a largo plazo. La forma en que la lectura funciona es prestando atención a la cinta con respecto a los movimientos que están realizando el precio, lo que significa que si tenemos una operación abierta, digamos que estamos operando en un largo con un activo en particular y comienza a ir en nuestra contra, normalmente podríamos cerrar la operación en algún rango de precios porque estamos usando un stop loss. Pero si primero consultamos la cintas antes de cerrar nuestra posición podríamos darnos cuenta de que sólo puede ser un impulso temporal en nuestra contra y podría haber una gran cantidad de órdenes de compra esperando para impulsar el mercado nuevamente a nuestro favor, impidiendo salir y siendo engañados por la caída temporal y dejándonos, digamos, permanecer en nuestra operación para continuar nuestro viaje al alza. Ser un lector de cintas competente conlleva ventajas notables, como por ejemplo el hecho de que es una gran herramienta para conocer los precios con mayor participación de órdenes. Una comprensión básica de cintas le proporciona suficiente información para obtener una representación clara de los fundamentos intradía, las zonas de oferta y demanda y el volumen de operaciones, en una frecuencia de operaciones determinada. Cuando dan un paso adelante y se convierten en los mejores lectores de cintas pueden reconocer la creciente expresión de los precios que puede realizar la oferta o la demanda antes de que sucedan. También pueden sacar conclusiones del número de órdenes canceladas justo antes de la ejecución, simplemente por aprender a leer cintas. Además, ayuda a los traders a controlar sus salidas. Los day traders que carecen de experiencia con frecuencia luchan por el principal problema, permanecer por mucho tiempo en una operación. Y es solo un tema de egos, es el deseo de tener la razón y las emociones lo sesgan. Dejarse llevar por el calor del momento es lo que hace que los traders se mantengan demasiado tiempo en una misma operación. Cuando están leyendo las cintas, esto nos ayuda a superarlo y nos hace mejores traders a corto plazo, ya que podemos estar viendo un posible movimiento poderoso porque vemos todas esas órdenes de venta esperando ser ejecutadas en nuestra contra, evitando así el mantenernos por más tiempo en una misma operación. La lectura de cintas podemos decir que es adecuada tanto para principiantes como para profesionales. Este es un concepto relativamente simple. La idea de leer una cinta es simple porque la poca cantidad de información que cubre, pero este tipo de información es tan increíblemente valiosa, lo que hace adecuada tanto para principiantes como es porque es fácil de entender, como para profesionales porque es muy útil. En cuanto a las posibles desventajas, la primera es que puede considerarse difícil de navegar usando el tiempo y ventas y el DOM, al menos o por lo menos al principio, pero en general todo en nuestra carrera del trading es difícil al principio. Se convierte en algo muy común una vez que lo hayamos utilizado varias veces. Al principio el tiempo y venta, además de la profundidad del mercado, pueden parecer otro idioma, pero a medida que prestamos atención a las órdenes que van y vienen se vuelven más comprensibles y en este idioma nos facilita mucho el trabajo. La segunda desventaja es que requiere un enfoque láser. En un mundo en el que se realizan miles de transacciones en cuestión de milisegundos y una gran cantidad de operaciones se realizan por algorítmicos, por programas, hace que sea un proceso muy rápido al que prestar atención. Los números cambian constantemente y las cosas se mueven constantemente hacia arriba y hacia abajo, pero es lo mismo que analizar una gráfica de precios. A veces mirar el tiempo y venta y además la profundidad del mercado puede ser abrumador para un trader nuevo, porque hay muchos números que están cambiando. Por eso el requisito de un enfoque para analizar las cintas es más alto que para analizar una gráfica de precios. La tercera desventaja es su ineficacia como herramienta de análisis independiente. Esto significa que sólo con la lectura de cintas no es suficiente. Generalmente debemos apoyarnos de otras herramientas para decidir si queremos o no comprar o vender en el mercado. Esto es algo que aplica a casi cualquier estilo de trading. Como traders no queremos depender únicamente de una sola herramienta de información. Siempre es buena idea tener otros factores de confirmación antes de ejecutar nuestra orden y esto nos ayuda a filtrar algunos posibles errores. En resumen, las tres órdenes principales a tener en cuenta a medida que van avanzando en su carrera como traders son las órdenes a mercado, las órdenes limit y las órdenes de stock. Las demás órdenes que estuvimos hablando básicamente son variantes o versiones de cómo utilizar estas órdenes simples. Básicamente para comprar o vender a precios específicos o tan pronto esté disponible. O por limitaciones de tiempo como se mencionó anteriormente. De cualquier manera, siempre es bueno practicar en una cuenta de simulación antes de empezar a operar en real. Eso fue todo traders, por favor si les gustó el video hagan clic en el botón me gusta y no se olviden de suscribirse para seguir viendo más videos de este video. Les deseo el mayor de los éxitos. Chau chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.